Muy buenas a todos chavales, aquí Spainful y comentando, como ya sabéis, echamos GTA V online y vengo a traerle como poner tintado de luna gratuito a vuestro vehículo, ¿vale? Ya sabéis que le podemos poner tintado ahumado, tintado transparente, tintado oscuro, muy oscuro, bastante oscuro Pues le vamos a poner el que queramos, bastante oscuro, ¿vale? Os aconsejo que es el que vale más caro, gratuito Bueno, ya sabéis que hay una aplicación en el móvil, para móviles, para Android y para iPhone que se llama iFruit, ¿vale? iFruit, en cualquier parte de vuestro móvil, si tenéis un teléfono Android se lo podéis descargar, ¿vale? En Play Store, en Market, no sé, en cualquier tipo de historia que se lo podáis descargar Se descargáis la aplicación iFruit, ¿vale? y podréis personalizar vuestras matrículas Cuando personalicéis vuestras matrículas, ¿vale? desde el móvil, si no tenéis un móvil Android se lo pedís a vuestro amigo, a vuestro hermano, a vuestro primo, a vuestra, no sé, a quien queráis y si lo tenéis Android, mucho mejor, o iPhone, ¿vale? le personalicéis vuestras matrículas Una vez que la tenéis personalizada, ¿qué es lo que pasará? que entraréis a los santos y cuando reparéis el vehículo, si lo tenéis causado algún daño, si no, no, os aparecerá procesando matrículas 0€, ¿vale? os cobrará un poquito Una vez que ya tenemos la matrícula, estáis viendo que pone Fury Youtube ya tenemos la matrícula procesada, ya la tenemos encargada, ya la tenemos, ya la tenemos puesta en nuestro vehículo salimos, salimos y entramos de nuevo a los santos, ¿vale? bueno, como estáis viendo es muy, muy fácil solamente descargarnos la aplicación iFruit ya sé que hay muchísimos suscriptores que la tienen para modificar su matrícula y si no la tenéis en móvil Android o iPhone, se lo podréis descargar gratuito, ¿vale? bueno, es una aplicación que puso en los santos GTA V Rockstar ¿vale? así que no habrá ningún tipo de problema, que no lo he hecho yo, que lo he hecho Rockstar y lo primero, nos iremos a Ventanilla y lo dejaremos aquí 5 segundos en negro puro, ¿vale? nos iremos al vehículo, Ventanilla y lo dejaremos 5 segundos cuando nos lo quitemos, 5 segundos le damos a círculo y nos iremos a Matrícula una vez que nos metamos a Matrícula nos iremos a cambiarle la Matrícula y le cambiaremos a la última, compraremos la última, ¿vale? y como ahora veréis, nos meteremos de nuevo en Ventanilla y echará compradas gratuitamente los crichales negro tintados, ¿vale? es muy muy fácil y gratuito, ¿vale? lo único que tenemos que hacer es eso descargarnos la aplicación iFruit en nuestro móvil Android o iPhone, ¿vale? creo que sirven para esos dos habrá a lo mejor algunos más si no encontráis la aplicación, la busquéis por Google se la descargaréis en vuestro móvil o en Play Store o en Market cualquier aplicación para descargaros la aplicación iFruit, ¿vale? y una vez que la tenéis en vuestro móvil pues nada, personalicéis las matrículas de vuestro vehículo todo el que tenga matrícula se le puede personalizar y una vez que lo tengáis solamente venid al Fanto Cuchon metedse primero en Ventanilla una vez que nos metemos en Ventanilla en el último escalafón que sería negro puro nos vamos a Matrícula compramos la última Matrícula y de nuevo nos vamos a Ventanilla y tendréis vuestro tintado negro gratuito, ¿vale? y nada, espero que si os ha gustado votéis el vídeo con un like podéis comentar lo que queráis ya sabéis que los comentarios están para responder y bueno, sabéis, espero que os haya gustado un saludo a todos muchísimas gracias por echar ahí luego tendréis más vídeos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!